Señores, oficialmente republicanos divididos. Todo esto por las falsedades del Trump sobre los huracanes. Primero, mis amigos, hablemos de los hechos. Primero, el huracán Helen tocó tierra el 26 de septiembre y su impacto fue devastador. Primero, azotó partes de Florida, partes de Georgia, antes de dirigirse hacia Carolina del Norte, donde como bien sabemos causó muchos estragos. Este huracán no solo dejó huellas y destrucción de casas y comunidades, sino que también está generando desconfianza en los ciudadanos hacia sus líderes. Ahora, por otro lado, tenemos el huracán Milton. De lo mismo modo, llegó a Sarasota, Florida, en la noche del miércoles. Un huracán que trajo consigo vientos destructivos, tornados, inundaciones mortales, todo lo que puede complicar aún más esta situación dentro de la región. De por sí, los residentes aún estaban lidiando con los estragos de Helen cuando este nuevo huracán hizo su aparición. La primera pregunta es, ¿cuántas tragedias debemos enfrentar como una nación? Ante todo esto, el Partido Republicano ha reaccionado a desastres naturales. Mientras algunos miembros intentan de algún modo disipar las falsedades que han surgido, al parecer otros quieren alinearse con afirmaciones de Trump, incluso si son completamente infundadas. Un verdadero espectáculo, amigos. Muchos legisladores y funcionarios están atrapados en un dilema. Quieren contrarrestar los rumores y al mismo tiempo temen las reprimendas que podría venir de Trump. Especialmente con las elecciones, ¿no? De vuelta a la esquina. Imagínate un poquito sobre qué tanta presión puede causar esto. Por un lado están las vidas de los electores y la verdad. Y por el otro lado tenemos futuro político. La figura de un expresidente que de algún modo aún ejerce una influencia masiva dentro del Partido Republicano. Uno de los primeros en alzar la voz fue el representante Chuck Edwards, que es del estado de Carolina del Norte, quien oficialmente el día martes emitió un comunicado muy claro y muy contundente. El huracán Hellen no fue diseñado por el gobierno. Nadie puede controlar el clima. Una afirmación poderosa. ¿Cuántos líderes dentro de ese partido pueden hablar así? Y es que una de las falsedades más impactantes que se ha visto circulando es la afirmación de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el FEMA, ha utilizado fondos de esto para ayuda de desastres en beneficios de los migrantes. Otro de los rumores es que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos, bueno, andaban diciendo que los demócratas, ¿no? Porque son los que están actualmente en el gobierno, pueden controlar el clima. Bueno, cosas, ¿no? O sea, imagínate qué tanta confusión hay aquí. ¿Cuál es la verdad? Son afirmaciones que han sido repetidas sin cesar por Trump y sus aliados. Y aunque, pues, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia y otros programas de ayuda, como ser para los migrantes, están bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Señores, los fondos están estrictamente separados. O sea, son cosas que no se pueden mezclar. Imaginemos la confusión que esto crea. La gente en las comunidades afectadas por los huracanes, yo creo que es un momento donde necesita información precisa, ¿no? Información confiable para poder entender cómo es que se están utilizando los fondos de esta ayuda. Y, pues, cuando se difunden mentiras, ¿qué es lo que sucede? Erosiona la confianza en las instituciones que están ahí para ayudar en momentos más críticos. Bueno, pues, por si fuera poco, salió también Marjorie Taylor Greene. Está increíble, señora. Ha lanzado su propia teoría conspirativa afirmando, pues, ¿no? Que el gobierno controla el clima. Una teoría que tiene raíces en tropos antisemistas. Que no es solo absurda, mis amigos, sino que también es peligrosa. La desinformación como esta puede causar pánico. Puede causar desconfianza entre la población en momentos de crisis. Y es que no solo los políticos están alimentando las teorías. Hay muchos teóricos de conspiraciones, como lo es Alex Jones, uno bastante conocido que ha estado promoviendo afirmaciones infundadas sobre la Agencia Federal de los Desastres. En una transmisión en vivo, él afirmó que Helen era un arma controlada por el gobierno. Señores, estamos hablando de un señor que tuvo como 600.000 personas viéndolo en vivo para que vengan a decir estas cosas. Si imaginemos a los ciudadanos que ven esto y comienzan a creerlo. La desinformación se esparce como un incendio forestal. Muy bien, como lo señala el senador Mitt Romney en una reciente intervención, criticó a Trump por amplificar estas falsedades. Trump nos dijo que la gente de Springfield está comiendo perros y gatos. Y ahora está diciendo que la Agencia Federal contra Desastres está utilizando el dinero para ayudar a ilegales. Señores, está abordando un punto muy importante. Es la diseminación de mentiras. No solo confunde a la gente, sino que es algo que también puede tener repercusiones que son fatales. Cuando la gente cree en las falsedades sobre el manejo de emergencias, puede poner sus vidas en peligro durante un desastre que sea real. Yo creo que es fascinante ver cómo algunos republicanos están intentando desacreditar estas teorías. Aunque se cuidan de no criticar a Trump directamente, por ejemplo, Edwards y otros han hecho ciertos esfuerzos por desmentir estas afirmaciones. Pero lo están haciendo con mucha precaución. Por ejemplo, en una conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Representantes, McJones, defendió las afirmaciones de Trump, argumentando que está expresando su frustración por la falta de recursos. Es decir, aunque los hechos están sobre la mesa, algunos líderes prefieren seguir esta narrativa de Trump. ¿Pero a qué costo? Edwards, por su parte, publicó una hoja informativa que desmintió las falsedades sobre el huracán Helen y sobre la agencia federal, afirmando que no, no se ha desviado fondos en respuesta al desastre, a la frontera o a la ayuda extranjera. Bueno, eso fue bastante bueno, ¿no? Se aplaude los esfuerzos por la transparencia. Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, también mencionó que atribuye a los rumores la buena y la antigua narrativa. Ya aquí nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo seguirán tolerando esta narrativa destructiva? Como si esto no fuese suficiente, pues también el presidente Biden tuvo que intervenir. Durante una reunión informativa, habló sobre el peligro de la desinformación, cómo todo esto puede afectar la confianza pública, ¿no? Dijo que se han promovido información errónea, de una manera irresponsable, y que eso termina perjudicando a quienes más necesitan ayuda. Es una realidad muy preocupante, especialmente porque la administración de Biden ha estado tratando de establecer una respuesta eficaz, ¿no?, a estos desastres. La portavoz de la Casa Blanca, que es Karin Jean-Pierre, también se pronunció en contra de la desinformación, señalando que el presidente ha sido muy público sobre cómo es que se siente acerca de este tema. Entonces, todo esto nos muestra que no solo se trata de una lucha, ¿no?, interna dentro del Partido Republicano, sino que también está afectando la percepción dentro de la misma administración y de la capacidad que tienen para ayudar a quienes están en crisis. El mensaje, mis amigos, es muy claro. La verdad siempre importa, especialmente cuando las vidas de las personas, pues, están en juego, ¿no? Recordemos que los expertos en meteorología también están muy alarmados. Brian Gnoldy, un climatólogo de la Universidad en Miami, ha manifestado en las redes sociales sobre cómo la desinformación se ha vuelto tan común. Y es que es un hecho alarmante que las teorías conspirativas, al menos sobre desastres naturales como los huracanes, que antes eran marginales, ahora son parte del discurso público y hasta político. Se ha mencionado que incluso, pues, ya el tema de las investigaciones profundas no se toma en cuenta, ¿no?, porque la gente ya piensa lo que quiere, dice lo que quiere. Un claro indicativo de cómo la desinformación va a llevarnos a una confusión, a un miedo entre la población. En lugar de confiar en la ciencia y en los expertos, las personas ahora están más dispuestas en creer en teorías absurdas que no tienen fundamentos. Gracias. 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 Gracias.